Y hoy ha surgido una noticia que es muy interesante porque se ha detenido en Holanda una mujer acusada de financiar, atención, el atentado de nuestro querido Alejo Vidal Cuadras. Vamos a ver el siguiente vídeo y a comentación vamos a comentarlo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer en Países Bajos por su presunta participación en la financiación y preparación del atentado cometido en Madrid contra Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre. Según ha informado la Policía Nacional, la arrestada es una mujer de nacionalidad holandesa detenida gracias a una orden europea de detención y entrega emitida por España. Esta sería la quinta detención que se realiza en el marco de la investigación del atentado perpetrado el pasado 9 de noviembre en el que el exlíder del Partido Popular de Cataluña y fundador de Vox, Vidal Cuadras, habría recibido un disparo en la cara a la altura de la calle Núñez de Balboa en el barrio madrileño de Salamanca y, consciente, fue trasladado a un hospital de la capital. Pues ahí tenemos esta noticia y con nosotros está el protagonista de ella, el señor Vidal Cuadras. Una buena noticia. He leído la noticia porque este caso mío está bajo secreto sumario, entonces no conozco detalles pero lo que he leído en los medios, efectivamente se ha detenido a esta mujer en Holanda y también he leído que estaría ella involucrada en la financiación del atentado porque este atentado costó mucho dinero. Primero lo que se le paga al sicario, que no son baratos, ¿no? Y después... La policía dice que un millón de euros ha costado. Bueno, no lo sé, no lo sé lo que le habrán pagado o no pagado. Pero quiero decir que un atentado de este tipo requiere una inversión porque aparte de lo que se le paga al sicario por su crimen está la infraestructura, el seguimiento, porque me estuvieron siguiendo parece ser. Yo no me di cuenta. En Barcelona, cuando estuvimos comiendo usted... Sí, sí, me estuvieron siguiendo durante varias semanas, grabándome, tal. Entonces, había varias personas involucradas, alguna está detenida en España, como este español convertido al islam chiita, que está detenido. Entonces, está este venezolano que fue detenido cruzando la frontera entre Venezuela y Colombia, que a ver si ya lo extraditamos de una vez. Entonces, esta señora, por lo que he leído, estaba implicada en la financiación de la operación. Entonces, usted sabe aquello que se dice, sigue el dinero, ¿no? Si quiere saber lo que ha pasado, sigue el dinero. Pero, pues, si esta señora, como he leído en algún medio, estaba, en fin, en la parte financiera de la operación, hombre, yo creo que es una... Está más cerca el cerebro, ¿no? Digamos. ¿Eh? El cerebro de la trama ya estaría más cerca. Bueno, el cerebro ya sé yo quién ha sido, el régimen iraní. Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Porque, bueno, o sea, es que no tengo ninguna duda. Otra cosa es probarlo ante un tribunal. Eso es diferente. Pero vamos, que ha sido los ayatolás. Eso ya lo he explicado abundantemente las razones y no tengo ninguna duda. Tengo la certeza absoluta. Pero, si la policía puede seguir el dinero y la detención de esta mujer permite seguir el dinero, pues, la investigación puede avanzar mucho. Bueno, realmente el mapa se complica mucho porque es muy extraño con respecto a esto, ¿no? En Bélgica tenemos el venezolano detenido en Colombia también, que, por cierto, está a la espera este mismo mes. Parecería que va a venir a la Audiencia Nacional ya a declarar, porque como usted dice, esto es secreto sumario. Pero, bueno, esas investigaciones periodísticas arrojan este hecho. Luego está el tunecino de origen francés. En fin, ahí parece la ONU, básicamente el entramado este, ¿no? Multinacional. Multinacional. Eso realmente, don Alejo, en realidad nos da más incertidumbre que certidumbre. Y tal vez pudiera alejar, porque con respecto a lo que usted comenta, de que está implicado el régimen iraní, la Comisión Central de Información lo tiene ya totalmente descartado. Yo quiero decirle cuál es la línea de investigación. La policía lo tiene completamente descartado, esa línea, ¿no? Y entonces llama mucho la atención. Lo tiene ellos completamente descartado la Comisaría General de Información. Entonces, pues, porque, claro, ¿para qué echar mano de tantas nacionalidades? Y luego se ha perpetrado, afortunadamente, de manera bastante chapucera, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y estos rastros que están dejando también evidencia algo un poco profesional. Como usted dice, si le puedo hacer una última pregunta. Como usted dice que hay que seguir el rastro del dinero, queremos decirle que la semana del atentado se descubrió, efectivamente, ese más de un millón de euros que costó, estos son fuentes policiales lo que dicen, ¿eh? Y la misma semana también un trasvase dinero sospechoso al entorno del independentismo catalán. Más de un millón doscientos mil euros. ¿Usted tiene descartado realmente esa línea del independentismo catalán? Sobre todo porque este es el enemigo número uno del independentismo catalán. Quiero decir, acuérdese que pedía su cabeza en el sentido político a Aznar, ¿no? ¿Verdad? Cuando hicieron. Entonces, desde ese momento, usted no cree, usted realmente tiene completamente descartada esa línea. Le digo porque se alegraron, ¿eh? El entorno de jóvenes de Yun se alegraron de su atentado. Y ¿no cree usted que pudiera haber, aunque sea un pequeño vestigio, de posibilidades? No. Como le he dicho, no tengo ninguna duda. Tengo la certeza absoluta de que ha sido el régimen iraní. Y, bueno, pues hay muchos motivos, ¿no? El régimen iraní es un régimen terrorista que ha matado a mucha gente fuera de Irán, disidentes, sí. Y en los últimos años ya ha cruzado una línea roja y ha empezado con atentados contra figuras políticas occidentales. Por ejemplo, montaron hace tres años un atentado contra el antiguo embajador de Estados Unidos y Naciones Unidas y, posteriormente, consejero nacional de seguridad de Trump, John Bolton. Y el FBI lo pudo desarticular a tiempo, ¿no? Después, en 2018, un atentado que iban a hacer en la gran reunión anual de la oposición iraní en Francia, donde había muchos invitados extranjeros parlamentarios, franceses, británicos, italianos, en fin, yo que sé, suecos, y muchos políticos americanos y expolíticos, algunos generales americanos de muchas estrellas retirados. Y ese atentado, con la bomba ya preparada, eso lo desarticuló una colaboración entre la policía belga, alemana y francesa. Y, escuche, hay alguno más reciente, no sé si se ha enterado, el viernes de Semana Santa, el atentado en Londres. Sí, que apuñalaron a un periodista. Entonces, es un régimen que a sus enemigos los liquida, los mata. Antes lo hacían ellos mismos, la Guardia Revolucionaria. Ahora encargan el trabajo a mafias. Y, en mi caso, yo estaba en una lista negra del régimen de sus enemigos, estaba el primero. O sea, que verde y con asos. Entonces, lo del independentismo catalán, eso es una fantasía y lo descarto completamente. No, ha sido el régimen iraní. Y, usted dice que la policía va por un camino. ¿Por dónde va la policía? No lo sabemos porque está bajo secreto el sumario. Yo, como víctima, le puedo decir y conozco el asunto que ha sido los ayatolás, que me han querido quitar de en medio. Hola, 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 hola. Wow, hola!